El hijo de Antonio y Carmen, hermano de la victoria, amigo de la derrota Gota a gota sentí el pecho a punto de explotar en la herida La vida es una jodida despota Tú eres el prota, el amor y el odio quieren brotar Tú decides lo que aportas, lo que vas a soltar Crees que tu insulto hace descolta, pero no te oculta Te miro y es tu miedo lo que más abulta La más adulta te dice cómo madurar sin resolver tus dudas No acepta tus preguntas nunca, te empujan a vivir a oscuras Y hablan de las brujas, no de los curas Y hoy fue el diámetro Y aunque es en la curva y nadie se perturba Reina pesadumbre en este mundo, en la penumbra Fijos en su curva, no entienden que en el suburbio se sufra O lo entienden, pero no lo sienten en sus carnes nunca No es suya la culpa, no se hacen preguntas Veo normal que la rabia surja Si los de arriba tienen un plan que asusta Te sustra en la vida, el peso de la cadena es sustancial Dicen que les recuerdo a mi padre por los ojos Cuando les hablo recuerdo a mi madre por esfuerzo Más cuando sepa ejercitar mi nervio igual me forjo una mirada propia Vértigo hacia el 30 Estoy en rojo como los domingos, día 3 y deudas Deslato el nudo, trago profundo, quieren verse arriba Me sirve un plato de comida, a las 19 me esperan ahí fuera Con la cara de no hay nada casi, esto es lo que queda Vendiendo humo por cuatro monedas Buscando un curro con el cual no sueñas He visto más callos que clavos en manos No veo nada cuando nos miramos Estamos como mínimo minimizados Hoy mis palabras no hablan castellano Estoy rompiendo mi idioma, pisando firme Olvido a Roma, llevo ruta libre Me centro en tu ánimo, decido irme Privando esa mitad que grita el reprimirme No me des lecciones, no te las admito Las piedras que tiro al mar planean como meteoritos Mi cara de sorpresa me pintan el grito Mirando siempre arriba, Dani de pito No me des inocuí No me des. No me des. No me des. No me des. ¡Suscríbete al canal!